Música Continuamos en la segunda parte de este Cita Regional. Cuando usted no ve aquí, viera las transacciones y las cosas que se dicen. Porque la política regional, por suerte, es con amistad. Partimos ahora con don Jaime Vara, que está con Mauricio Viñambre, Percy Marín y Jan Herrera. Don Jaime Vara. Yo quisiera referirme a uno de los temas cruciales que hemos visto en los últimos días a propósito de la reforma tributaria. Yo creo que hoy día incluso la Presidenta estuvo acá en la región, en Valparaíso, declarando una cierta apertura al diálogo que me parece muy razonable. Yo creo que probablemente el diseño original de la reforma tributaria era haber hecho un fast track en el Congreso, pero yo creo que han surgido bastantes dudas de todos los sectores. Y por lo tanto yo creo que da la importancia que tiene esta reforma tributaria, los efectos que puede traer respecto al desarrollo del país. Yo valoro ese gesto que haya venido a la quinta región, que haya declarado. Hay ahí un error, Jaime Vara, en alguna, porque no son todos los dirigentes empresariales, ni son todas las autoridades empresariales, ni son todas las organizaciones, en hacer así como, ¡ay! que viene el terremoto, que viene el maremoto, que se acabe el país, que esta cuestión, si la verdad es que se va a subir el impuesto, el impuesto, digamos, que es primera categoría gradualmente del 20 al 25, la verdad es que a los socios de las empresas, eso que se va a pagar después lo van a poder descontar en el lugar complementario, y la verdad es que lo que habría que apretar ustedes es cómo se va a gastar la plata, ¿no ha quedado? Es que, a ver, yo creo que el primer punto está en que el país no sabe en qué se va a gastar la plata. Es decir, hoy día todo... Ese es el tema. El primer punto, a pesar de la mirada de sorpresa de Gianni Rivera, dice, sí, bueno, el eslogan va a ser que se va a gastar en la reforma educacional, pero hoy día no sabemos cuál es la reforma educacional, y por lo tanto, ayer incluso la Confech lo ha declarado y ha dicho, tenemos las dudas, no sabemos cuál es el programa del trabajo, no sabemos cuál es lo que se va a hacer, y por lo tanto, hoy día el estatuto es que no sabemos en qué se va a gastar la plata, y hoy día tenemos serias observaciones respecto a eso. Pero en el fondo, Jaime, usted, niñito de los padres franceses, hay que cortarle plata a los que más tienen para irse a lucir en los mes, o sea, eso es la clase religiosa, ¿no? A ver, Mauricio... No, también lo de Mauricio. También se lo ha enseñado Mauricio. Yo creo que acá todos estamos de acuerdo en que el país, obviamente uno es tema crucial, es la desigualdad. Pero esto tiene que hacerse bien. Es decir, hace un año los informes del The Economist, la concertación salía a aplaudir cada vez que se pronunciaba el The Economist, se pronunció hace dos semanas y dijo, oiga, el decrecimiento que va a tener el país va a ser claro. Ya tenemos señales de cómo viene el crecimiento este año, y por lo tanto la señal a la inversión es negativa. Gracias, Jaime. Estamos de acuerdo. Jaime, seamos precisos. Estamos de acuerdo. Hay que redistribuir más. Sí, pero tuviste el decálogo de la reforma. Jaime, concordemos en lo siguiente. Es una cosa. Sí. Este es un país que tiene una distribución de reservas regresivas. No hay nada objetado. No, no, no. Concordamos en eso. Pero por eso... Este es un país que requiere... Y concordemos en una cosa. En el mundo, este es uno de los países en que se paga menos impuestos. Pero, Rodrigo, hoy día lo que nosotros tenemos es una reforma tributaria que introduce una serie de modificaciones que nosotros estamos seguros de que a quienes van a golpear más es a la PYME. El tema del impuesto. No, Jaime. Pero, ¿cómo que no? El solo aumento del impuesto a la estampilla. No. La regulación del FUNC. Jaime. ¿Y eso va a apuntar a la PYME? No, pero que empiezan los porcentajes. Están como la presidenta de la CUT. A ver, Jaime. No, pero la presidenta de la CUT dijo, bueno, sí, si hay problemas, ahí podemos tomar decisiones de paralizar la reforma. Jaime. Esa no es la forma. Mira, primero yo agradezco que Jaime le tome importancia al confeche. El año pasado no era muy importante el confeche para él, pero... Usted también puede... Usted tiene la suerte de decirlo porque no tiene estudiantes allá y se muere la risa, pero al gobernador de Alparaíso no le gusta mucho la confeche tampoco cuando salen a la calle. No, yo creo que sí... Y las fiestas mechones. Y él con las fiestas mechones está atracantadito con lo que pasó. Yo creo que el gobernador de Alparaíso... ¿Se puede ir a la provincia de Marca? No, yo creo que el gobernador de Alparaíso sí, porque es un tipo bastante dialogante, una buena persona. ¿Y usted no? No, también, por supuesto. No, yo creo que se rompe a la... No, pero no... ¿A quién está incluyendo? ¿Al intendente? No, no, creo que ambos son unas buenas autoridades. ¿Usted es su amigo? ¿El gobernador de Alparaíso? ¿Quién? ¿El intendente? Es mi amigo. Ah, ya. La amistad nunca se me dio. ¿Y Chile? Es mi compañero de partido. Ah, ya. Sobre la reforma. Esta reforma debe ser la reforma más profunda del último 20 años, 25 años que se va a hacer en el país. Y me parece que es necesaria. Pero ¿dónde se debe hacer en el Congreso? Si para eso hemos elegido un parlamento y se va a hacer dialogante. Se va a tomar... Bueno, lo que ha pedido Evópolis y lo que ha pedido... Bueno, son partidos... Y amplitud es... A los dos partidos le pidieron a la presidenta más renovación nacional, los movimientos más renovación nacional... El audio estuvo ayer en la moneda. Y hubo un acuerdo, se hicieron un acuerdo con la presidenta de dialogar. Se van a tomar en consideración todos los puntos de vista. Pero acá hay mayorías. Y la mayoría de este país votó por un programa de gobierno de la presidenta Bachelet. Y ese programa hay que respetarlo. Y ese programa tiene tres ejes. Reforma tributaria, reforma a la constitución y reforma a la educación. Y por ejemplo, tú hablaste algo muy importante, Rodrigo, delante de lo que pasa con el agua. Hoy día para hacer una revisión de lo que ocurre con el agua, pasa necesariamente por una reforma constitucional. Entonces, por eso creemos y donde se va a invertir la plata, Jaime, está en el programa de gobierno de la presidenta Bachelet. Y eso... No, pero el presidente y la mayoría aprueben la reforma tributaria como lo están proponiendo y después hacen cargo de los costos en la economía. No, nosotros estamos acostumbrados a gobernar en democracia y escuchando a la mayoría y a la minoría, a todos. Entonces, si van a escuchar, espero que hagan los cambios que tienen que hacer para afectar el desarrollo del país. Pero hay cosas que son difícilmente transables. Por ejemplo, los que tienen más deben pagar más impuestos. Pero yo de escuchar a Andrés Velasco respecto al... ¿Tú estás de acuerdo conmigo en que los que tienen más paguen más impuestos? Por supuesto, pero las formas tienen que hacerse más altamente. Siempre hemos pagado más. Y respecto a esta reforma, efectivamente, yo creo que es una de las formas más importantes en cuanto a la cantidad de recursos que pretende recaudar. Son cerca de 8.300, si no me equivoco, millones de dólares. Y por lo mismo, yo creo que no es bueno negarse a... 7.800, 7.800 y tanto. No, casi como 8.300. No sé. Bueno, bueno. Si quiere ir a la diferencia de la calle de acá. El tema es que yo creo que no es bueno negarse a la idea de legislar. Y ahí tengo una diferencia con la UDI, donde han señalado que no están dispuestos a la idea, abiertos a la idea de legislar. Creo que es importante hacerlo porque se abren oportunidades para discutir un tema tremendamente importante. Pero sobre todo, yo creo que hay que rescatar lo que señalaste tú, Rodrigo, en cuanto a dónde van a ir estos recursos. Esa es la gran interrogante de este minuto. Cuando tú, Gianni, señalas de que esto está en el programa de gobierno de Michelle Bachelet, yo me leí el programa de gobierno y no sale, no sale específicamente de la ley. Lo leí precisamente para no caer de ignorante en estas materias y efectivamente no parece nada certero. O sea, esto va a ir a la educación. Pero ¿en qué partes de la educación? ¿En qué áreas de la educación? Ya tenemos las primeras consecuencias de estos anuncios, mi estimado amigo, donde hay colegios particulares subvencionados que han decidido derechamente hacerse colegios particulares y abandonar la vida de la subvención y ya hacerse definitivamente colegios particulares. pero eran colegios, si tú te refieres al colegio del colegio de Puerto Montt, el colegio es un colegio en que el copago era casi 100 mil pesos, digamos, entonces ellos van a subir a 130, 135 para no recibir más la subvención y van a llegar, pero eso le llamaba casi un colegio particular privado porque ese sí que era un tremendo copago. Pero hay una cantidad importante, Rodrigo, de colegios en la misma situación que ese colegio que dejó de ser particular subvencionado y ahora va a ser derecha. El copago promedio, perdóname, el copago promedio hoy día de los colegios particulares subvencionados es bajo, es bajo, es bajo, es bajo, un promedio de 30 y algo mil pesos. Pero yo voy, Rodrigo, al tema de las señales. Ahora, lo que señala Gianni respecto de que son materias que tienen que discutirse en el Congreso necesariamente, yo estoy tremendamente de acuerdo y ojalá dentro del otro eje que él señalaba de la reforma constitucional, ojalá se considere eso y no se escuche como lamentablemente este programa del gobierno de Michel Bachelet se estructuró en base a lo que decía Lacalle. Ojalá de que la construcción de este proyecto de reforma constitucional sea escuchando a la gente pero no a la gente que protesta, no a la gente que destruye. Ojalá que la calle no esté Mauricio frente a un lugar donde haya mucha paloma. ¿Sabe por qué? Porque imagínense escucharía corrupto, 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 el tanto lo hará valor. Hay que sacar las palomas y la gente no quería pasar la plata. A ver, yo con mucho respeto a nuestro consejero del Marga Marga, esto de que se hizo un programa con la gente de la calle, yo creo que se hizo un programa a cara de la gente que es distinto. La gente que está... ¿Se dio al Partido Comunista que están viendo los coletazos de la falta de entendimiento que sienten la mayoría de Partido Comunista? el Partido Nacional o el Partido Nacional o el Partido Socialista o el Partido Socialista. La presidenta tiene... Tiene el Partido Reyes. ¿Te falta el PPD? No, el PPD. Bueno, pero yo creo que... La democracia cristiana no tiene el gobernador. La presidenta, una de las cosas, el cariño y el afecto que siempre ha tenido la gente que frente a los partidos está sobre. De este tema. Y creo que la discusión para nosotros, si son comunistas, son democracistianos, una de las cosas que me hizo a mí adherir a la presidenta justamente es tener una visión distinta de gobernar para el país. A la luz y a cara a las personas. Y yo creo que este programa se hizo desde esa perspectiva. Y no que aquí dijo una cosa, dijo uno u otro. Ella escuchó, ella recorrió, visitó, estuvo con la gente, dialogó con la gente en su campaña. Y si alguien me dice que eso no fue así, yo estaba ahí. Y en muchos lugares. Entonces, este programa, sin duda, cuando el gobernador manifiesta, dice, bueno, aquí la gente votó por alguien que hubo nueve candidatos a presidente de la República. Pero lo hizo ya en campaña de asamblea constituyente. Ahora ella no. Espérate, nunca, nunca dijo la asamblea constituyente. Yo estuve, mira, yo estuve en Calera, en la Ligua y en quien fue con ella, en los discursos. Y siempre salió el tema de asamblea constituyente. No, yo te digo lo que le dijo a la gente. Yo estoy hablando a cara a la gente de cara a cara. A eso me llamo cara a cara, cuando están las personas. Y yo creo que este programa, lo que ella tiene que hacer es implementar este programa desde una perspectiva democrática. aquí se dice la reforma tributaria. La reforma tributaria hay dos cosas y junto con la reforma vocacional. Hay que discutirla. Es una mujer democrática y lo que va a hacer es discutirla en el lugar donde debe discutirse. ¿Dónde debe discutirse? En la Cámara de Diputados y en la Cámara del Senado. ¿Dónde está la discusión hoy día? En la Cámara de Diputados y en el Senado. ¿Dónde estén las minorías? No quiero decir que la UDI es la minoría, ¿ya? O donde estén las mayorías. Yo creo que debe generar un debate. Gracias. Debe conversarse. Pero aquí la educación es urgente. Es urgente. Y para eso necesitamos recursos. Jaime Varas. Yo creo que acá el tema del diagnóstico y de los antecedentes está sumamente claro. Es decir, acá la nueva mayoría de todo su diseño lo basan en está en el programa. Y por lo tanto esa es como la frase típica que vamos a escuchar en estos 30 días. No, por eso pero si ustedes van a tener que cumplir en base a lo que prometieron y por lo tanto en 4 años más va a ser el diagnóstico y la votación correspondiente al cumplimiento. El programa que hizo Ligera nunca lo puede hacer porque la gente está en la calle y finalmente terminó haciendo lo que decía la gente en la calle. Yo lo terminó haciendo. No, no. Pero ojo y ojo que hay muchas de las cosas que de las decisiones políticas que se tomaron que fueron erróneas por creer que escuchando a la calle en ciertos aspectos se está haciendo el correcto. Por ejemplo Barrancones en materia energética eso fue un crasorrón y por lo tanto eso lo está pagando el país. Ahora lo que sí acá el gran punto está es ver con todos estos antecedentes que hoy día tenemos con el programa de gobierno con la mayoría porque hoy día acá ya no va a haber explicación que no teníamos los votos acá tienen todos los votos para hacer ahora el punto está en cómo lo van a hacer si el tema acá de la educación gratuita nosotros estamos esperando que en materia educacional sobre todo los municipios que tenemos una gran responsabilidad en materia educacional se nos diga qué es lo que se va a plantear si efectivamente va a haber una gratuidad van a haber universidades hoy día ni entre las universidades estatales se ponen de acuerdo en cuál va a ser bueno entonces yo creo que acá ya pasamos la etapa del discurso acá efectivamente ya se escucharon en la calle o escucharon a la gente que está en la calle diseñaron un programa se hicieron promesas y hoy día les corresponde gobernar en base a eso y por lo tanto tienen que hacer los planteamientos de decir a ver en materia educacional vamos a plantear esto y esto y eso es lo que se está esperando gracias Jaime gobernador para redondear la idea lo que dice el concejal es cierto nosotros tenemos hoy día una línea de trazada y nuestra línea de trabajo de ruta se llama programa de gobierno por el cual tuvimos una de las más grandes votaciones en la historia de este país con el apoyo de la presidenta Bachelet y ese programa es claro nosotros tenemos que cumplirlo porque la ciudadanía lo está exigiendo antiguamente los candidatos estaban hablando de un programa y después nadie se acordaba después cuando gobernaban se olvidaba nosotros tenemos la obligación de cumplir porque efectivamente nosotros estamos tratando de retomar una nueva alianza con la gente la gente por eso dejó de confiar la concentración y ahora vuelve a confiar la nueva mayoría porque siente que está la oportunidad de reivindicarnos y el programa de gobierno es claro nosotros que queremos queremos que lo que tienen más paguen más impuestos queremos fomentar y apoyar a la PYME pero con qué con lo que tienen más segundo queremos tener una educación de calidad y para eso necesitamos mucho dinero porque tenemos que también ayudar a quienes no tienen para pagar una educación buena de calidad lo puedan hacer pero disculpa de lo que menos se ha hablado en el programa de gobiernos de la calidad no porque bueno cuando ingrese la reforma educacional va a ser elegida discusión y tercero es la reforma el estatuto docente consejero parece que no son dos opciones de la lectura del programa porque si leiga un capítulo especial al tema de la calidad no hablan nada del estatuto docente por ejemplo hay que entender lo que son lineamientos y lo que significan artículos el estatuto docente fue una reivindicación de los trabajadores de la educación que se llaman profesores estamos hablando de las aspiraciones las aspiraciones están en el programa el estatuto docente no es una dificultad es un derecho que lograron los trabajadores de la educación que se llaman profesores que educaron y que cumplió el objetivo si mire si el estatuto docente es lo que le da garantía a los profesores y estabilidad perdóneme yo tengo la evaluación final del sistema ecuacional perdóneme yo te voy a hablar de la experiencia de lo concreto de lo real de lo efectivo todos los profesores todos los profesores por lo menos de mi comuna que les tocaba evaluarse se evaluaron y le quiero decir que el 70% fue evaluado bien después de esta larga intervención de Tomás Mauricio continúa señores pero para terminar la reforma constitucional ahí está la madre de todas las batallas porque el problema nuestro está en la constitución en los altos quórums para poder realizar reformas por ejemplo el tema del agua nosotros tuvimos un gran problema de sequía en esta región y hemos cometido errores como muy bien se han dicho el caso Petorca pero no solo Petorca en Limache y en Olmue nosotros tenemos de los más bajos tecnificación en el riego el riego es manual la gente utiliza el agua potable para regar plantas no utilizan el agua de pozo para ello y la gente llena sus piscinas en Olmue con agua potable entonces hay que concientizar a la ciudadanía en cómo utilizar mejor el agua pero también tenemos que ayudar a los pequeños y medianos agricultores que tengan recursos para tener un riego más tecnificado mira en los últimos cuatro años el gobierno gastó una cantidad justificada justificada de recursos en los camiones aljibes nosotros no podemos vivir de los camiones aljibes sacar agua de otro lado tenemos que crear una carretera una carretera del agua que puede ser el río Maule el río Bío Bío gracias gobernador ocúpese de su trabajo porque y si hay un y esto para todos los gobernadores y si hay un un cambio climático y en vez de aquí ahora tenemos unos aguaceros que es lo más probable están preparadas las ciudades están preparados hay que ocupar y cómo pueden recabar esa agua que todavía no tenemos no tenemos envase nos queda nada un minuto para cada uno muchas gracias gobernador Rivera muchas gracias consejero Marín muchas gracias concejal Varas muchas gracias alcalde Mauricio Viñam perdón Percy María no para solo una reflexión respecto de un proyecto de ley que ingresan los diputados Boric y el diputado Jackson en orden a la rebaja de los de los ingresos a los parlamentarios yo creo que ellos lo manifiestan como señal yo en lo personal yo creo que hubiera sido un buen tema de discusión acá creo que en cierto modo está presentado de buena forma los parlamentarios no están haciendo su pega y quiero decirle con mucha responsabilidad porque hoy los consejeros regionales nos vemos enfrentados a una situación tremendamente compleja donde no podemos elegir a nuestro presidente del consejo porque no están no están las normas como para poder hacerlo y esto es por una negligencia absoluta del parlamento eso es todo gracias me ha dejado anonadado señor Marín alcalde Viñame no adherirme profundamente a ese último análisis que hizo el consejero que yo creo que elegimos a los consejeros y ellos tienen que responder a la ciudadanía y no hay ley consejeros sin facultades exacto yo creo que realmente en relación a usted el problema que justamente con el gobernador nosotros hemos estado verificando el problema que pueden venir muchas lluvias nosotros el día lunes vamos a visitar con el Ceremio de Obras Públicas todo lo que significa los cauces y los esteros de nuestra ciudad vamos a hacer un operativo yo diría diagnóstico para que posteriormente hagamos las limpiezas yo quiero hacerle un llamado a la gente nosotros puede ser que suceda o no suceda pero lo importante es prevenir limpiar todos los lugares los espacios donde puedan taparse canaletas en los casos que hay sistemas de aguas lluvias que a veces se intervienen eso puede provocar una inundación en el cual podemos tener me recordó que le costaba tsunami entonces yo creo que es prevenir en el fondo los espacios los distintos lugares y no intervenir por favor en los cauces no echar basura en los esteros en los cauces porque eso lo que va a significar después vamos a tener tremendos problemas en nuestra ciudad gracias alcalde Viñambre concejal Varas bueno solamente agradecer la invitación Rodrigo a este panel esperar que la discusión en el congreso se desarrolle como corresponde que sea escuchada lo que ha planteado la oposición principalmente en la reforma tributaria y destacar en el caso de Viñalmar que hoy día se han puesto a disposición de la comunidad 16 nuevos vehículos de seguridad ciudadana hoy día tuvimos la entrega financiado exclusivamente con recursos municipales y por lo tanto para nosotros que el tema de la victimización que ha aumentado en algunos sectores del país hemos puesto acento en este tema y por lo tanto una muy buena señal para la comunidad gracias consejal Varas gobernador Rivera muchas gracias por la invitación me sentí muy cómodo y estoy muy contento de estar acá pero además decir que hemos trabajado la última semana sobre todo porque ha aumentado en el caso Villa Alemana lo que es el nivel de inseguridad y hemos trabajado y hemos llevado a la zona fuimos en compañía del general de la quinta zona fuimos en compañía del mayor de carabineros y de la autoridad también lo acompañó el senador Walker porque efectivamente ahí los vecinos de la zona están preocupados es efectivo gobernador Rivera que asaltaron la casa de un comensario de investigaciones y que el delincuente fue defendido por un concejal de la nueva mayoría que es abogado el delincuente que casi mató al superfecto es efectivo o es un rumor no dos cosas primero existió un robo pero no hubo intento de homicidio a la gente de la policía de mitigaciones pero no le quitaron el arma y el arma no se percutó porque estaba con el seguro puesto precisamente el día de ayer yo conversé con el concejal por el tema porque me llamó la atención y me dice que en el fallo que hizo la corte no o sea el concejal efectivamente defendió al delincuente él alega él alega que toda persona tiene derecho a un justo proceso y él está la obligación de defender a un imputado él es defensor público no entonces la obligación es del defensor público es de mínimo criterio yo creo que una autoridad y concejal vara me imagino que usted como abogado no irá a cometer tamaño desaguisado porque se ve muy remalo no gobernador o se ve bien no para nada yo creo que el concejal tiene que conversar con su conciencia ha sido un gusto tenerlo gobernador consejero consejal y alcalde y a usted que nos está mirando me quedó flotando lo que dijo el alcalde viñambre hay que prepararse para todo efectivamente usted debe tener en su casa una linterna usted siempre debe tener agua por si acaso y usted además ocúpese que no solo somos una una región con problema sísmico sino que puede llover pueden haber incendios limpie su costado limpie no espere que vengan del municipio porque después pueden venir los bomberos a arreglarle el concierto y el tema más complicado muchas gracias y al finalizar un sentido pésame para al gerente de la corporación municipal de Villa Alemana Fernando Hudson cuyo padre falleció esta semana que estén ustedes muy bien conmigo conmigo ¡Gracias! ¡Gracias!